En menos de cuatro días en la ciudad de Loja han suscitado actos que han conmocionado a la ciudad. Dos de ellos se dieron en torno a la municipalidad. El sábado 26 de febrero de 2022 se dio a conocer el fallecimiento de Ana Gabriela Castro. Ella laboraba como psicóloga clínica en el hospital del IES. Era muy querida y conocida por su gran aporte a la ciudadanía. Su muerte fue a causa de un accidente de tránsito en la vía Zamora Loja, ya que en el taxi en el que viajaba Ana Gabriela y su familia perdió pista. El lunes 28 de febrero de 2022, pasadas las 19 horas, se registró un presunto femicidio en el sector Las Peñas de la ciudad. El sospechoso era un hombre de 31 años, quien laboraba como agente de tránsito en Loja. Según la autoridad policial, el autor del crimen había disparado a su pareja, una mujer de 33 años, causándole la muerte de forma inmediata. Los agentes de la unidad de muertes violentas, DINACET, realizaron el levantamiento del cadáver de la mujer, luego el traslado al centro forense. Durante la inspección externa, constataron que presentaba un disparo en la cabeza de un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Un crimen pasional. Ni siquiera está tipificado en sí como crimen pasional. Lo que existe es un femicidio. ¿Y qué es un femicidio? Más bien deberíamos decir. Entonces, el femicidio es la muerte de las mujeres por ser mujeres, porque quien ha cometido ese femicidio se cree dueña, dueño de ese cuerpo y que puede tomar la decisión que sea con ese cuerpo. ¿Sí? Y entonces ahí volvemos a insistir. Son patrones socioculturales en que los hombres aprendieron. Aprendieron a creer que las mujeres son su objeto para utilizarlo y decidir qué hacer con ella. Tras la muerte de la mujer, el involucrado intentó quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Las autoridades lo trasladaron a una casa de salud de la ciudad para horas más tarde darse a conocer su deceso. Cabe destacar que este es el primer caso de femicidio en Loja del 2022. Retrocediendo en el caso del último femicidio en la provincia de Loja, vamos a descubrir, vamos a ir escarbando y seguramente que descubrimos que como mínimo casi el 90% de las víctimas de femicidio ya presentan la denuncia en la fiscalía. Entonces es ahí donde el Estado no está haciendo absolutamente nada. No solo significa que yo tenga que seguirle un proceso legal al supuesto victimario, sino como como Estado yo protejo a esa posible víctima de femicidio para que no llegue ahí. Entonces hay una norma y protocolo de atención en la fiscalía donde yo no veo que está funcionando. Terminando el feriado martes 1 de marzo, Loja quedó totalmente conmocionada al conocer sobre la muerte del ingeniero Jorge Bailón Abad, alcalde de Loja, quien días anteriores presentaba problemas de salud. Fue intervenido quirúrgicamente por dos complicaciones médicas. Se conoce que no guardó el reposo establecido para su respectiva recuperación. Este se encontraba en su domicilio la tarde del 1 de marzo, donde tuvo más complicaciones en su salud, y fue trasladado rápidamente a una clínica privada de la ciudad, donde horas más tarde se dio a conocer la lamentable noticia que a sus 75 años de edad se produjo su fallecimiento. Loja le realiza varios homenajes de despedida para conmemorar su memoria y en agradecimiento del trabajo prestado por varios años a la ciudad. Por ello, el Consejo Cantonal de Loja acordó realizar la Declaratoria de Luto Institucional durante tres días consecutivos e izar las banderas del pabellón nacional y emblema de la provincia de Loja a media hasta. Han sido días duros para la ciudad de Loja, tras varias noticias que terminaron en grandes tragedias.